Hola muchachos, yo soy Fogus y el día de hoy vamos a estar desglosando una película de anime llamada Otaru Bino Morie, hacia el bosque de las luciérnagas, en su traducción al español. Es un manga creado por Yuki Midorikawa. Se adaptó a una película de anime en el año 2011, dirigida por Takahiro Omori. Otaru es una niña que siempre pasa el verano en casa de su abuelo, en un pequeño pueblo. Durante un verano, cuando tenía 6 años, ella se pierde en el bosque de la montaña, que hay junto al pueblo y comienza a llorar desesperada por no saber cómo salir de él, hasta que aparece ante ella Jin, un misterioso chico con una máscara de zorro que resulta ser un espíritu que vive en el bosque, como muchos, y que si es tocado por un humano, dejará de existir. Gracias a Jin, Otaru consigue salir del bosque y encontrarse con su abuelo. A partir de este momento, Jin y Otaru pasan todos los días del verano jugando dentro del bosque, no solo durante ese año, sino durante todos los veranos siguientes, desarrollando una fuerte amistad con el paso de los años se transforma en un amor el uno por el otro.